No ve en luz. Lo único que une a la infanta Elena, 59 años, y Jaime de Marichalar, 60 años, son sus hijos. Ambos sufren por igual por ellos, ya que no pueden controlarlos. La actitud que tienen ante la vida Victoria Federica y Froilán difiere mucho de la educación ortodoxa que su madre recibió cuando tenía la misma edad que ellos. Para nadie es un secreto que Victoria Federica no se lleva bien con su madre. En cambio, la joven mantiene una complicidad con Jaime de Marichalar, pues su padre le permite hacer todo lo que a ella le dé la gana. El ex duque de Lugo se convirtió en su manager porque él también ama la moda y confía en su hija. Esta situación ha traído problemas para Jaime de Marichalar y la hermana del rey Felipe, quien no concibe el estilo de vida que lleva Victoria Federica. Es por ello que las discusiones cada vez son más intensas y no se soportan. Ambas chocan demasiado y la infanta Elena lo único que quiere es que guarden la mayor discreción. A la hija de Jaime de Marichalar se le metió entre ceja y ceja que quiere ser famosa. No tiene ganas de estudiar ni de trabajar y solo quiere afianzar su carrera a través de las redes sociales. Esa decisión no la estaría digiriendo la infanta Elena, ya que no aprueba tanto despilfarro. Victoria Federica colabora con distintas marcas que le ofrecen miles de euros y por eso no se priva de nada. Gasta 7000 euros en viajes, hoteles de 5 estrellas, ropa y cenas en lujosos restaurantes. Esto no es aprobado por la infanta Elena, pero sí por su padre. Por ello, la infanta Elena le reprocha a Jaime de Marichalar que siga actuando como un amigo de sus hijos y no como una autoridad. También le pesa que los jóvenes utilicen el apellido Borbón para su bienestar y conveniencia.